¡Gracias! Pues Cachureos va a comenzar Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión Y somos exploradores dentro de un computador Somos investigadores y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos para hacernos los artistas Abre bien los ojos para las antenas Porque Cachureos ya llega Ese es el problema, Punchucito Por eso que yo le invité a usted a venir a vivir a Cachureos Porque hay niños que hablan mal y no solamente los niños, también gente grande ¡Claro que sí! Y eso es muy malo, ya que se deforma el idioma Oye, oye Marcelo Dígame ¿Pero qué tienes tú en las manos? Yo sabía que me iba a preguntar Este es PAM Este es un PAMS de Chris Jr. ¿Ve? Es la pasta de Chris Jr. El tipo de envase se llama PAMS Mire, así sale la pasta, mire que rica ¡Qué moderno! ¡Moderno! ¡Claro! Y esta pasta no pica, ¿usted sabe? ¿Quiere que le convide? Ya Y no le voy a confiar a Paulita, venga Paulita ¿Se acuerda cuando Paulita llegó a Cachureos? Hace seis años Era una guagua No era tan guagua, ¿verdad Paulita? Era chiquitita así y no tenía dientes Dos dientes Tenía dos dientes Llegó así un día con... Llegó con otro niñito de Cachureos Llegar a trabajar en Cachureos Pero ahora ya es grande, grande Y va a ser nuestra especie de modelo Y va a trabajar en los cuentos Cuando salen esas señoras así Y caminan Así todas, ¿no? ¡Oh! Y se pagan las vueltas Va a ser Paulita, ¡claro! Tome Paulita, regale este... Estos PAMS de Chris Jr. a algún niñito ¿Ya? O niñita Fíjese, querido amigo Que ese es el problema Por eso que lo invitamos a usted siempre Claro, pero ahora hay otro problema Que tú no te has dado cuenta, Marcelo A ver, ¿qué problema y trucito? Los niños no se están mirando ¡Escuchando! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Pero qué bien! Démosle un aplauso y un grito a los amigos que están en la casa ¡El grito, el grito, el grito! Yo sabía que estaban ahí, pero me estaba haciendo el leso nomás Bueno, yo ahora me tengo que retirar Pero escucharé cualquier palabra que se pronuncie mal No, no se preocupe que hoy día no vamos a pronunciar nada malo Nada malo ¡Chao, niños! Oye, y Trucito, ¡ey, ey, ey! ¿Qué, qué, qué, dime? ¿Qué pasa? ¿Qué le parece si cantamos una canción? ¡Ah, me gustaría! Oye, ¿te puedo soplar al oído cuál a mí es la que más me gusta? Ya, dígame, dígame. Me gusta la del Profesor Distraído. ¿Le gusta a usted el Profesor Distraído? ¡Sí! Muy bien, yo voy a guardarlo a usted y nos vamos con el Profesor Distraído. ¡Vamos, fuerza! ¡Ay, ay! ¡Tome, Vanessa! ¡Tome, tome, tome! ¡Los tarritos de quick! ¡Eso es! El Profesor Distraído. ¡Ay, amigo, 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 amigo! Siempre está muy apurado. ¡Ay, ay, ay, ay! O se olvida de la ropa. ¡Ay, ay, ay, ay! O los lentes se ha sentado. ¡Ay, ay, ay, ay! Él es hombre muy sincero. ¡Ay, ay, ay, ay! Trabaja todo el año. ¡Ay, ay, ay, ay! Sirve mate en el sombrero. ¡Ay, ay, ay! Se olvida algún zapato. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero lo queremos. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque es muy buenito. ¡Ay, ay, ay, ay! Tande buenas notas. ¡Ay, ay, ay! Y tiene buen corazón. ¡Ay, ay, ay! El otro día dijo la Santa María, la niña y la tinta pasan por constitución. ¡Baila, sería la tinta pasan por sino por solo alguien description. ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre está muy apurado, pero se olvida de la ropa, los lentes han sentado, eres hombre muy sincero, trabaja todo el año, sirve mate en el sombrero, se olvida algún zapato, pero no queremos, porque es muy bonito. Pone buenas notas y tiene buen corazón, es profesor, siempre está muy apurado, se olvida de la ropa, los lentes han sentado, eres hombre muy sincero, trabaja todo el año, sirve mate en el sombrero, se olvida algún zapato, pero no queremos, porque es muy bonito. En el sombrero, se olvida algún zapato, profesor distraído. Muy bien, oiga, mire, esta niñita que está aquí, yo la vi que cantaba con una gana, pasen más tarro de quick. ¿Cómo se llama usted? Pamela, tome Pamela, ahí tiene, pásenme, párense Pamela, párense, párense. Pongan las manitos así, ya, ahí tiene un tarro de quick, de vainilla, chocolate, frutilla y otro más, levante la pera así, de chocolate, porque la leche es más entretenida con quick. Y acá, a ver, hay otro niñito, uno rusecito, a ver, por acá, por acá, a ver. Tome, ahí tiene eso, ahí tiene eso. Muy bien. ¡El grito, el grito, el grito, el grito! Y ahora, pongan mucha atención, porque llega el concurso, pille al señor Lápiz. ¡Vamos a cantar la canción del señor Lápiz! ¡Ah! Tenemos sirena, sirena en cachudeo. Recuerde, fíjese cuál es la figura que aparece en su pantalla. Las tres figuras, ustedes las anotan en un papelito y mañana temprano llama a la oficina de cachudeos en Televisión Nacional. Y le vamos a entregar una goñita de este porte, una pelota saltarina, una tenida hermosa, tarro, juguete de madera y una bicicross o un scooter de Oxford. ¡Ojo con las sirenas! Muy bien, vamos con la canción del señor Lápiz. Ya no sé lo que hablo, mi Lady Marjorie. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ah! ¡Ole a este gente va a equivocar! ¡Ole a este gente va a equivocar! ¡Al señor Lápiz lo va a equivocar! Muy bien, venga, señor Lápiz, venga para acá. A ver, ¿qué me trae? ¡Ah! Hoy día tenemos una semifinal del concurso de dibujo a cachureos. Mire, ahí estoy yo. Y lleno de corazones, ¿ve? ¿Qué me dice? Es que me dicen el Valentino de los programas infantiles. ¡Ah, bueno! Más bien. Oiga, ah, usted me trae esta carta. Fíjese que esta carta viene de Puerto Williams y tiene los timbres postales de la isla Picton. Islas chilenas, mijito. Isla Picton, Isla Nueva e Isla Lenox. Entonces, a este niñito que mandó esta carta le vamos a mandar un tremendo grito y una goñita. Así que, goñita, tráigase una para acá. ¡El grito para el amiguito! ¡El grito para el amiguito! ¿Y qué me trae aquí, señor Lápiz? Una carta. Mire, yo le voy a pedir a la cámara que se acerque. Esta es una carta especial. Viene en sistema Braille. Esta carta me la mandaron... Atención, niños, escuchen. Esta carta me la mandaron unos niñitos ciegos de Concepción. Y todo lo que dice acá viene escrito en este sistema. Ustedes tienen la dicha de poder mirar las letras. Hay niñitos que no las pueden mirar. Entonces, tienen que pasar sus manitos por acá para poder escribir, para poder leer. Ellos escriben con una máquina especial y leen con esto. Y fíjese que ahora hay tantos adelantos para niñitos ciegos que se inventó esta calculadora especial. Está en inglés, pero escuchen. Por ejemplo, el niñito toca aquí y dice... Vamos a sumar nueve más tres. Nueve más tres. Mire, pone aquí nueve. Nine. Nine. Más... Más... Tres. Three. Three. Equal. Three point zero nine. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Este es un nuevo adelanto para los niñitos ciegos. Bueno, vamos a hacer una cosa, chiquillos. Cuando yo les muestre el dibujo, ustedes me dicen cuál es el que más les gusta. La cosa está entre este, este y, si no me equivoco, este. ¡Aplauso para este! ¡Aplauso para este! ¡Aplauso para este! ¡Aplauso para este! Muy bien. Entonces, fíjese que es de calama este dibujo. Entra a la final con el dibujo que teníamos la semana pasada. El próximo domingo es la gran final de Dibuje su Club de Cachureos. Ahora, si usted lo quiere, seguir dibujando, pues dibújelo igual. Y nosotros le vamos a dar, así, de vez en cuando, algunos premios. Esto es de calama. Y entre paréntesis, atención a calama y chuki, porque Cachureos va a estar allá el once. El once, ¿no? Diez, once y doce. Vamos a ir a grabar un programa especial a calama y chuki, con el auspicio de la en Chile y de la ilustre musicalidad de calama. Y vamos a hacer el espectáculo de Cachureos allá. Así que, atención, chiquillos, juntan las pilas. A ver el grito allá. ¡Aplauso para el día del show allá! Bueno, usted lo guarda y nosotros vamos a despedir esta cosa con la canción que dice, maestro... Parece que se va a equivocar, parece que se va a equivocar, al señor lápiz no va a equivocar. Fue el concurso Pille al señor lápiz. Envía tus dibujos al clasificador 16104, correo 9, Santiago. ¡Vilz y pap! ¡Vilz y pap! ¡Vilz y pap! ¡Vilz y pap! En yo ya te dé un tirón con milz y pap. ¡Vilz y pap! Y que en piña, por supuesto, junte cuatro tapitas y canjéguelas por un yo-yo master. Ahora, si tiene una tremenda suerte de que le sale una tapita que diga premium, muéstrenmela. Si no es premium, usted se gana un yo-yo de esta. ¡Uy, parece una tela de araña! ¡Ay, parece! A ver, voy a ver qué diablos pasa aquí. Poner mucha atención, porque hoy día en Cachureos hablaremos de la araña. ¡Hola, arañita! ¡Hola! Estoy feliz de visitarlos. ¡Qué bien! Pues qué bien. Fíjese que los niños, ¿cómo están, chiquillos? ¿Bien? Se va a adelantar el sordos. Oiga, esta pobre moquita, mire cómo está ahí, está enredada. Diga, ¿nos puede contar algo usted que sea útil para el hombre? Claro, para que ustedes sepan, yo me como las moscas y los insectos que a ustedes les molestan. Y se dice que algunas de las arañas también son carnívoras, porque a esas grandotas se les ha visto comiendo ratones. O sea, Marcilo, ¿qué es verdad que las arañas que viven debajo del agua se pueden comer un pececito? Sí, eso es cierto. Y en el que vivimos en tierra, hacemos estas telas y así capturamos nuestra comida. Sí, ¿cómo fabrican estas telas? ¿Y de dónde las sacan? De aquí. Nosotros tenemos en la guatita unas hileras de donde sacamos una cera bien finita. Y la tejemos y convertimos estas telas. ¿Una cera bien finita? Claro, yo no entendí cera. Y ¿sabe que yo me acordé de otra cosa? Las abejas, por ejemplo, que tienen relación con la cera. Las abejas hacen unos panales maravillosos. Y las arañas construyen estas maravillas que son como construcciones, pero increíbles de la naturaleza. Y señorita araña, señorita araña, ¿y cómo hacen para atrapar a los insectos y traerlos aquí? ¡Ah! Nosotros, hay dos especies. Una, los bichitos vienen volando, ¡bum! Y se llevan a cacau. En mi telas. Y la otra, nosotros les tiramos un veneno paralizador. Paralizador. ¿Paralizador? Eso. Eso, hombre, es que se le enredó la lengua y con la araña, con la araña, con la araña. Síganos, un veneno paralizador. ¿Y qué pasa? Y nosotros nos traemos a la tela. Claro, porque a veces, por ejemplo, esa pobre mosca, mire, mire la mosca. Ya llega hasta Pálida, andaba volando así, ¡yo soy la mosca! Y cuando empezamos a moverse así, ¿ven la tela, chiquillo, en la casa? Ahí, mire, aquí hay una tela, a ver, se enreda así, y justo viene la araña. Oye, arañita, ¿y usted qué? ¿Qué tipo de insectos son? Nosotros no somos ningún tipo de insectos. ¿Cómo se le ocurre decirle eso? No, porque ella, yo le voy a decir tres diferencias. Importante, cuando nace una arañita, nace arañita. No nace una cosa parecida a una araña que vaya sufriendo cándido, no, nace araña al tiro. Después empieza a crecer, ¿entiendes? Ya, es una arañita, pero la señora araña, ¿entiendes? La otra cosa es que, ¿cuántas patas tiene un insecto? Seis. Seis, y no ve cuántas patas tiene ella, ¿cuántas patas tiene usted? Ocho. Ocho patas, ve, entonces tampoco es un insecto. ¿Le ve alas? ¿Tiene alas usted? No. Entonces no es un insecto, los insectos tienen alas. No me hagan más ese tipo de pregunta. ¿Y cuánto tiempo pueden vivir? Algunas de las otras vivimos hasta 20 años. Imagínate, si hay más de 40 especies. Oye, ¿verdad que ustedes las tarántulas pican a un hombre y lo matan, se lo pueden comer? No, eso es mentira. La única que puede provocar eso es la viuda negra. La viuda negra. Y sabe que lo que tiene en ella es que son muy aguantadoras, porque comen un poquitito y pueden durar mucho tiempo sin comer. ¿Ya? ¿No tiene nada más que decir? Nada. Muy bien. Ahora háganos un favor, suéltase a la mosquita. ¿No la quieres soltar? Porque la mosca está ahí cochinada, ¿verdad? Sí, la mosca muestra. Entonces no hay nada más que decir. Amigo, con la letra A se puede escribir... Una araña más otra araña más otra araña suman tres arañas. Tres. Aquí está, pues. ¿Ves? Dígame, ¿por qué no vive usted el domingo pasado? Porque fue al estadio. ¿Cómo que fue al estadio? ¿Y nos vino a juntarse con sus amigos? ¿Y los anteojos dónde están? Se me quedaron en la casa. Ah, o sea que hablando así, como Mr. Magú. Y dígame una cosa. ¿A qué viene hoy día Alvarito? Porque usted viene, desaparece, aparece, desaparece. ¿A qué viene hoy día? ¿Con quién viene? Con una amiga. ¿Una amiga? Ah, qué bien. ¿Y quién es su amiga? ¿Qué es lo que hace? Una domadora. ¿Domadora? Muy bien. ¿Y domadora de qué es lo que es? De tiquirones. ¡Ay, no! No, Marisa, dígame que se va. ¿Cómo que no? ¡Ay! A ver. ¡Ay! A ver, ¿qué cosa va a hacer con el tiburón la domadora? Ya. ¡Oh, pero una! ¡Uy, un aplauso, un aplauso! ¡Oh! Dígame, dígame que... Silencio. Ya. Dígame que salte para acá a la silla, a ver si es capaz. ¡Salta! ¡Salta! ¡Oh! ¡No, no! ¡Dejé! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¿Qué más? Dígame que se arrastre. Dígame que... Dígame que se arrastre. ¡Momento! Dígame que se arrastre. Ya. Escuchen, escuchen a la domadora. Dígame que se arrastre. ¡Arránchase! ¡Arránchase ahí! Uy, que parece un cordelito. ¿Me lo presta a mí? ¡Oye, esto es re fácil! Este pobre tiburón no le hace nada a nadie. ¡A ver, párate, tiburón! ¡Párate! Ya. Mire, yo voy a hacer lo mismo. Voy a meter la cabeza al tiburón. Claro que va a tener que venir en la casa o en esta cabecita que tengo yo. Mire. ¡Despertó el tiburón, chiquillo! En nuestra sección, la historia contada a la manera de Cachureos, el Triángulo de las Bermudas. Y mucha atención, porque este es el momento de la historia diferente contada a la manera de Cachureos, con el gentil auspicio de muñecas Gésmar, porque son más blanditas, más tiernas, más hermosas, porque Gésmar es... ¡Ternura! ¡Ternura! ¡Gésmar es... ¡Ternura! La historia que yo les voy a contar es verdadera. No se sabe por qué ocurre, pero que de ocurrir, ocurre. ¿Entiendes? Es que me pongo nervioso porque es un misterio. Vamos a hablar del famoso Triángulo de las Bermudas. En este Triángulo de las Bermudas, que es una parte del Océano Atlántico, que está entre las Islas Bermudas, entre Florida, Estados Unidos y entre Puerto Rico, ha ocurrido una serie de desapariciones. Fíjese que se han desaparecido 25 barcos, 35 aviones. Y nadie sabe. Y se desaparecen en los días en que el mar está más tranquilo. No hay tormenta, no hay lluvia, no hay nada, no hay trueno, y de repente desaparece. Fíjese que una vez iba un barco, un hermoso barco, que se llamaba Rosalie. Iba Rosalie, y de repente, ¡pum!, desapareció. Y al tiempo después, apareció el barco navegando por ahí, sin ningún pasajero, el puro barco solo. Y en otra oportunidad, iba otro tremendo barco. Y desapareció. Como si la tierra de lo pronto se rajara y pasaran los barcos hacia abajo. Y se hundieron, desaparecen. Después desaparecen otros barcos. Y así, una vez, iba un par de aviones. Y el capitán dijo, escúchenme allá abajo, el mar se ve tranquilo, pero algo extraño, como un polvo amarillento. Y... Y desaparecieron, no se oyó nunca, nada más. Nada más. ¿Qué se cree? Se cree que en este lugar pueden desaparecer los barcos, los aviones, las personas, a veces, por diferentes motivos. Se cree que puede ser una base de ovni. Y que esta podría ser como la puerta de salida. Otros creen que en este lugar podría estar la ciudad perdida de Atlántida. Esa ciudad que desapareció y que tiene mucho magnetismo. Entonces, con el magnetismo, de repente... Atrae las cosas. Y la otra posibilidad, que yo creo que es la más lógica, es que en este lugar hay tanto turismo, hay tanto tráfico, que es lo mismo que si nosotros dijéramos, por ejemplo, entre la plaza Bulles y la plaza Italia, hay tantos accidentes, porque hay muchos autos que andan. Entonces, por lógico, tienen que haber más accidentes. Pero, después de todo, esto es un misterio. Lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas es un gran misterio. Ustedes piénsenlo, porque yo voy a hacer un par de preguntas. A ver, mi amor, venga usted la rubiecita que está ahí. Venga, rápidamente. ¿En qué océano queda el Triángulo de las Bermudas? Ella la está preguntando. ¿En qué océano? ¿En el océano? ¿A? ¿A? En el océano Atlántico. Venga, enemigo, venga para acá. Venga, sí. Vaya a sentarse, mi amor. En el océano Atlántico queda el Triángulo de las Bermudas. Entonces, usted se va a llevar este triángulo para su casa, ¿ya? Y se va a llevar los barcos y después se los pongo, ¿ya? Y se va a llevar, deprime también, una pelota saltarina inmensa. Pásenme una pelota saltarina que está atrás. Y usted, mi amor, para que no se ponga triste, pásenmelo. Le voy a regalar esa muñeca de Gersmer porque Gersmer es ternura y a veces uno se equivoca, pero con Gersmer no hay problema, ¿ya? Ya. Ese lugar tan misterioso lo llaman el Triángulo de las Bermudas. Y Bermudas se escribe con B. Bermudas. ¿Quiere hacer pipí? Vaya, inmediato, deje que el niñito va a hacer pipí. Sálgame, amor. Apúrese, apúrese, que hay mucha gente aquí. Nos vamos a empezar a resbalar todo. No, salgame, amor. Muy bien. A ver, venga usted, mi amigo. Venga para acá. Venga, venga. ¡Tío, Marcela! ¿Qué quiero hacer pipí? Ya. ¿Qué me trae las manos usted? Un mandel. Un mandel. Instituto Sagrado Corazón. Pero qué, oiga, qué bien. Muy bien. Yo le voy a regalar una caja de chicles dos en uno para que usted se lo lleve. El chicle con más... ¡Ah, sirena! Tenemos sirena. ¡Atención! Esta es la segunda sirena del programa. Anote que es también la primera en la pantalla que aparece ahora en este momento. No se vaya. ¿Qué aparece ahora en este momento? Falta aún una sola sirena. Mañana tempranito usted llama a Televisión Nacional a la oficina de Cachureo y se va a ganar un scooter o una bicicross y se va a ganar una pelota saltarina y un mono de coñita inmenso. Y una tenía de Star Rose también. Todo eso. Me trajo los chicles dos en uno, entonces me trajo los chicles dos en uno para usted y una tenía de Star Rose. ¿Qué me dice? Ven, todo por un banderín lleno de cariño y de amistad. Vaya a sentarse. Bueno, chiquillos, a ver, preparemos la garganta. Hágan así todo. ¡Vamos para la música! ¡Vamos para la música! ¡Vamos para la música! Es linda a vivir en pasión y a decir que la esperanza tiene el más bello color. Vamos todos amiguitos un gran coro a formar para ver si llega al mundo alegría y amistad. Yo soy tu amigo, Marcelo. Yo te invito a cantar para hacerlo. ¡Vamos para la música! ¡Vamos para la música! Yo soy tu amigo, Marcelo. Yo te invito a cantar para hacerlo. A cantar la vida es linda, a vivir en paz y amor y a decir que la esperanza tiene el más bello color. ¡Vamos para la música! ¡Vamos para la música! ¡Vamos para la música! ¡Vamos para la música! Yo soy tu amigo, Marcelo. Yo te invito a cantar para hacerlo. serlo pero muy bien me salió un poco desinflado ¡Pam! 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 ¡Déjeme entregar los tapas! ¡Alvarito, venga! Yo vi que varios niños cantaron bien. Por ejemplo, esa niñita que está ahí, cantó bien. Usted cantó bien. Usted... Usted... Usted cantó bien. Muy bien. Ahora, atención, que el señor Donoso tiene un nuevo concurso. Dígame, señor Donoso. Sí, porque se nos estaba olvidando la calculadora. No, se nos... Oye, ¿y qué podemos hacer en la calculadora? Podríamos llamar a un niño. Sí, hacerle una pregunta de matemática. Una pregunta de... ¡Venga usted! ¡Venga, venga! A ver, atención. Vamos a poner... Póngase por ahí. Usted... Usted dicten los números que yo toco. Ahí voy a tocar un número. Usted dice, ¿qué número es? Ahí va el número... ¡Dos quince! 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 ¿Eso está bien? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y cuánto es? Diez menos siete. Tres. Redoble de tambores. Redoble de tambores. Silencio. Silencio. Usted, amigo, lo más importante... Yo sé que usted sabe restar. Eso es para un niño más chiquitito. Vamos a hacer una cosa. Usted me va a ayudar. Va a poner la manito en el signo más, el signo suma y el signo resta. Y cada vez que usted toque el signo suma o toque el signo resta, los niños van a decir suma, resta. Entiende? Suma, resta. Vamos ya. Le toca allá. Toca el signo. Suma, resta. Suma, resta. Muy bien. Traigan un premio. Traigan una caja de chicle dos en uno para mi amigo. Muy bien. Oye, se va a llenar de globos usted porque dos en uno es el chicle con más amigos. Muy bien. Si a una, dos, tres, cuatro, cinco pelotas le restamos o quitamos dos pelotas, nos quedan tres pelotas. Este es el número tres. En nuestra próxima sección en Cachoreos hablaremos de los indios. Es un lindo de verdad. Guerrero, Guerrero. ¿Podemos conversar con usted? Sí. Pero primero llamar al gran jefe. A llamar al jefe. A llamar al jefe. Venir. No interrumpir descanso de gran jefe. Nosotros, gran jefe. Son limpios de verdad. Hay que tener cuidado. Gran jefe. Podemos conversar con usted un poquito y poquito. Tomar asiento. ¿Aquí? Caras válidas. Ya. Y... Decirnos... ¿Qué querer en realidad? ¿Venir? ¿Venir a hacer guerra? No, no, no. Nosotros somos muy pacíficos, ¿cierto Marcelo? Es cierto. Solo queremos aprender. Y así a su vez, la enseñan a los niños. Sí, por ejemplo. ¿Cuándo aprendieron a andar en caballo? Estar bien. Nosotros aprender a andar a caballo en el siglo XVIII. Cuando españoles traer caballo a América. Sí. Y los caballos fueron usados por los Cheyennes, por los Apaches y también por los Comanches. Pero ¿sabes? El indio que nosotros más conocemos es el indio que vemos en las películas. ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué se pintan la cara y se ponen plumas en la cabeza? Cara pintada, significar estar en pie de guerra. Sí. Y ponerse plumas en la cabeza es cuando el guerrero, el indio, es muy valiente. ¿Ah?! Divino imagínese. Oh! No, o sea que cualquiera se pone, me pongo, vaya a dejarme pluma, soy valiente, tengo hartas plumas. ¡Guerrero! Ya, pues ya. Guerrero, gallina cueca, no referirse a eso. ¿Y a qué se refiere entonces? Referirse a que cada una de las plumas significa un acto de valentía. O sea que cuando un indio hacía un acto de valentía, salvaba, por ejemplo, a una viejita, o peleaba con una tribu enemiga o salvaba a un niño, de premio, en vez de medalla, le ponían una pluma. Pluma, Marcelo. Y solamente dársela, nosotros, los jefes, o el consejo de ancianos. ¿Y sus armas? ¿Los armas? Ah, nuestra principal arma, ser el arco y la flecha, pero también usar el hacha y la lanza, Marcelo. Oye, y dígame, ¿y con qué hacen la ropa? La ropa venir casi toda de piel de búfalo. La carpa también, ser de piel de búfalo. Porque búfalo, ser nuestra principal fuente de alimentación y vestuario. Bien, ve que estuvo bueno y le dije, vamos donde los indios. Y me dice, no, 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 no hay para que te ayude a mí. No, pues tenemos que venir acá. ¿Sabe por qué les despide los niños que están mirando en la casa? Y los niños de cachorros están viendo. ¡Jao! ¡Jao! Un indio Más Otro indio Más Otro indio Suman Tres indios Número tres Yo soy la pasta lenta Tu amigo mejor Después de comer Cepilla y pegue Yo soy la pasta lenta Tu amigo mejor Después de comer Cepilla y pegue Señor Doloso Pero que vergüenza Que vergüenza que me da Como se me ocurre venir aquí Es que me resfale Incorrecto 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 Primero que nada Entrar justo en la parte De Chris Jr. que es la pasta con chispitas luminosas Que no pica Pero ustedes usan Chris Jr. niños Muy bien Oiga Usted cometió un aplauso inmenso Dijo me resfalé Me resfalé Intrusito ¿Está bien eso o está mal? Está mal Pero sácame luego Marcelo Inmediatamente Vamos a sacar intrusito Aaaaaaah Bien Un aplauso inmenso Oye Marcelo Dígame Al don oso Le da mucha vergüenza siempre todo ¿No es cierto? Es muy vergonzoso Pero le debería dar mucha vergüenza Como habla Exactamente señor don oso Usted no puede llegar y decir Me resfalé Es que soy un oso Sí pero los osos son inteligentes Correcto ¿Ha visto usted intrusito a los osos que trabajan en los circos? Correcto Son osos muy inteligentes Sí Y pronunciar mal es muy feo El idioma hay que hablarlo perfectamente Exactamente Y mire para que vean nuestros amigos Le voy a preguntar a ellos ¿Cómo se dicen ellos? ¿Resfalar o resbalar? Resbalar Resbalar Entonces ¡Viva los niños! Con Chris Jr. Resfalar no existe La forma correcta es Resbalar Y ahora Antes de seguir adelante Vamos a escuchar un consejo Oiga Ya pues señor Ya Quédese calladito Calladito ¿Sabés por qué se ríe? Porque viene el consejo de las verduras ¡Atención! Tomates, reforios, sandías, felones Somos puroches, que paró regalones ¡Ay! ¡Añoramos a los muertos de mi niño! La señoría se cree linda ¡Atención! ¡Atención! Pero después de comer Tómate una taza y te ríe Tomates, reforios, sandías, felones Somos puroches, que paró regalones ¡Atención! 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 ¡Alarma! ¡La última alarma! ¡Mira la última sirena de Cachureo! ¡Se fijó! esta es la tercera figura, mañana temprano a primera hora, llame a Televisión Nacional a la oficina de cachureos anexo 331 y nosotros le vamos a regalar un scooter, una pelota una tenida, juguete de madera, una coñita inmensa a todos los amiguitos que llamen, el primero que llame se gane el premio, así que atención mañana a las tres figuras oiga casi me caigo ¿saben? estoy nervioso, después le voy a explicar por qué estoy nervioso ¿qué son estos albaritos? el chicle 2 en 1 ¿me gustan ustedes? bien me gustan entonces ahora, con el gentil auspicio de chicles 2 en 1, el chicle con más amigos, vamos a ir a la máquina del conocimiento ¿qué me dice? el problema que no tengo a quien llamar no, no, no se vayan por favor, ¿cómo se van a ir? ¿cómo te vas a acordar de algo? si no me acuerdo de nada ¿y qué quiere que le hagas? y se me olvidan las cosas de repente a ver alborito, usted, dígame al árbol de la bondad, usted me gusta ¿a quién? al árbol de la bondad al árbol de la bondad ¿sabes lo que me gusta albarito? porque ahora se pone la mano aquí ¿por qué se pone la mano aquí albarito? no sé siempre me dice, marcel y como que se hace un mes con día como que le sale el sonido para acá y ahí está otro albarito muy bien tome, yo le regalo esa gaja al chicle 2 en 1, el chicle con más amigos no la abra así no la abra ahora no la abra, ya entonces vamos a poner los datos del árbol de la bondad pongamos que había un árbol un árbol, vamos a ver en la historia de hoy existía un hermoso árbol mijito, de acuerdo a la mano por favor ¿cómo se le ocurre? no puede ser usted así vamos a poner que había un leñador ¿le parece bien? ¿cómo es un leñador? venga para acá actúa como un leñador ya, a ver pero ahora los leñadores ¿saben qué ocupan? tranquilo, ya vamos a poner esto ya, ya señor Lápez oye, el próximo domingo vamos a hacer un pillo al señor Lápez porque usted está medio ya vamos a poner entonces que en el cuento del árbol de la bondad había un leñador muy bien, muy bien chiquillos muy bien, muy bien y por último pongamos que el leñador era súper bueno ¿ya? pongamos que el leñador era súper bueno los quiero escuchar fuerte los ponemos sí, muy bien sí, muy bien sí, es la cosa ya, vamos ya el leñador era muy bueno el leñador era muy malo ¿qué? el leñador era muy malo hagas así el leñador era muy malo ¿cómo sabe usted que era malo? lo he leído ¿ah, lo leyó? sí y dígame, ¿dónde leyó este cuento este árbol? el árbol de la bondad el leñador el leñador era muy malo muy bien, muy bien entonces atención porque aquí atrás está el árbol de la bondad un aplauso un grito ahí viene, ahí viene ahí viene hola arbolito ¿cómo está usted? hola Marcelo ¿trabaja de un circo ahora? sí oiga soy otro ahora muy bien oiga, sí no vaya a llegar como ese gritón dorado que hoy día no vino ¡tontito! dígame ¿por qué no nos cuento la historia del árbol de la bondad? yo soy el árbol de la bondad y ahí está mi historia ¿dónde? ahí 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 buenos días buenos días ¿cómo amanecieron esta mañana mis plantitas preferidas? ¿cómo está mi lechuguita? ¿cómo está este hermoso tomatito? ¡ja, ja, ja! ¡oh! ¡ay, este pequeño arbolito de la bondad! ¡cómo amaneció esta preciosa mañana de sol! ¡ja, ja, ja! tan lindo como siempre, ¿verdad? ¡ja, ja, ja! ¡y qué hermosas plantitas! ¡qué hermosas cebillitas! ¡ja, ja, ja, ja! ¡hey, viejo! me habla a mí, señor ¿qué acaso hay otro viejo allí? no, señor parece que yo soy el único viejo por estos lugares entonces no hables tonteras mira, escucha bien necesito muchos árboles pequeños para que cuando crezcan yo los voy a cortar ¡ah, ja, ja, ja! me hace hacer mucha leña bueno, señor yo tengo los árboles pequeñitos más lindos de toda la región ¡eh, ja, ja, ja! pero, ¿sabes qué? ¿quieres un buen consejo de amigo? a los árboles pequeñitos hay que hablarles con mucha dulzura y ternura para que así crezcan ¡qué estás hablando, viejo tonto! sí es cierto por ejemplo, este pequeño arbolito de la bondad hay que hablarles con palabras de amor para que crezca grande y fuerte y se sienta feliz ¿cómo yo le voy a hablar una branta? ¡no seas tonto, viejo ridículo! ¡ya dame todos tus árboles nuevos! ¡con cuidado, señor! ¡con cuidado, señor! ¡tico tonto! ¡y relló a hablarle a las plantas! el leñador no creyó las palabras del viejo vendedor compró los pequeños arbolitos y se encaminó a sus tierras él solo quería que las semillas pronto crecieran para que se convirtieran en árboles y así convertirlas en leyes ¿qué haces aquí, conejo? ¡fuera de mi tierra! ¡y ahora ustedes, árboles, a crecer! ¡estos sonribles árboles pescan luego! ¡así tener mucha leña! ¡hablarle a los árboles! Y el tiempo pasó Los pequeños arbolitos Ya se habían convertido en enormes Y frondosos árboles Pero todos ellos Eran muy tristes Pero qué horrible voz que tengo Qué tristes árboles Pero no importa En leña se convertirá Señor, por favor Señor, señor, no me haga daño, por favor Pero tú me has hablado algo Sí, sí Tú eres el más feo de todos No tienes ni hojas Son todos tristes Ese viejo me engañó Iré al tiro a reclamar Vamos, camina Espéreme Espéreme ¿Cómo estás? Ay, camina Oye, viejo A mí nadie me engaña Tú me vendiste este árbol Y es el más feo de todos No, mi bosque Pero si es mi arbolito De la bondad ¿Cómo estás, mi árbol querido? Algún día, hace muchos años Lo vendí por error Y hoy regresa a mí Y a mi casa Leñador Mira el estado En que está el arbolito ¿De qué árbol de la bondad me habla? Déjate hablar con tela, viejo Quédate con ese árbol Yo me voy mejor Yo te lo advertí Al árbol de la bondad Hay que quererlo mucho Para que así nos pueda entregar A todos nosotros Su cariño Y qué bueno que estás con nosotros Arbolito de la bondad Ay, arbolito Qué lindo te has colocado Mira qué felicidad Bailemos todos Para celebrar este acontecimiento Nunca comprendió Que a todo ser que tiene vida Debemos entregarle cariño Ya lo sabes El árbol de la bondad Podría estar en tu casa Cuídalo Me gustó su historia Me gustó Me gustó la historia Muy maravillosa Muy bien ¿Sabes qué me voy a dedicar a escribir? Muy bien Bueno, váyase nomás Qué bueno que está sanito Chao, díganle Chao, chao Niño En la historia de hoy Había un Se le quedó la nariz A ver ya Se le quedó la nariz Se le quedó la nariz Que es muy bueno En la máquina del conocimiento Conocimos la bella historia De El árbol de la bondad Y esta es la felicidad De Cachureo Porque aquí realmente Cada día domingo Hay mucha, mucha, mucha Felicidad Vamos Felicidad Empieza a crecer Empieza a crecer Con fe y amistad Nada en el plan Que un poco de amor Que un poco de amor Que podamos dar Felicidad Empieza con fe Empieza con fe Con fe y amistad El próximo domingo Volvemos con más alegría En Cachureo Sin más felicidad Sigamos cantando Que podamos dar Enchóyate de un tirón Con Bills Pap Y Ken Piña Ahora aumenta tu colección Llegó la hora De entrar al club Estamos todos Solo faltas tú Y cualquier cosa Aquí puede pasar Pues Cachureo Va a comenzar Nos subimos A un cohete Nos bajamos De un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Somos investigadores Y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos Para hacernos los artistas Abre bien los ojos Para las antenas Porque Cachureos Ya llega Y a veces nos disfrazamos 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 Y a veces nos disfrazamos